Corner, será lo último del primer tiempo, por la derecha el tiro de esquina para Peñarol, por Radio Carverstamo, viene el centro, primer palo, un cabezazo, ¡Gol! Peñarol, 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 que es el matcher, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, señor! Cuando moría el primer tiempo, el córner por la punta derecha fue para Peñarol, ahí en la Peñarol el primer palo, para mí fue Formiliano, y por el segundo palo con el pie derecho, aparece Cajelmacher para poner la apertura de la score en el paladino, en un partido para la siesta, levanta la modorra Cajelmacher, hay gol de Peñarol que gana 1 a 0, Cajelmacher el tanto, ¡Gol! Y sacudió todo Torres en el final del partido, con el remate que posibilita este tiro de esquina, que viene de Terence, que peina a Badol y que por el segundo palo llega para poner la pierra y mandarla al fondo de la red Cajelmacher, así de sencillo fue, en dos toques, Peñarol se pone a ganar el partido, pero recién en el final de este primer tiempo, lo sacudió Torres al juego. Fútbol por Carver. Tiro libre para Peñarol, buscará Álvaro Martínez, el poste derecho del arco, comandado por Sánchez, 1 a 0, gana Peñarol, señores, señores, casi 14, la orden de Fodor Zucco, va Peñarol por el segundo, estamos en carga, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Peñarol, 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 el Canario, el Álvaro Martínez, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Álvaro Martínez, el Canario, señores, canta en el paladino, ¡Gol de Peñarol, otra vez el juvenil, otra vez el pibe, esta vez con la faceta de la pelota quieta, a los 14 minutos, la colocó en el ángulo superior derecho, les dije, va al palo derecho el remate, allí disparó el Canario, Álvaro Martínez, 2 para Peñarol, 0 para Progreso, Álvaro Martínez, el autor del tanto. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! Y por ahí parecía más perfilado Teránz para pegarle de zurda, pero el que más fe se tenía era Álvaro Martínez y no se la sacó nadie, y vaya si tenía fe, porque la colgó del ángulo, un gran remate que evita una barrera que salta, que se aleja del arquero y se mete contra el palo para el segundo de Peñarol. Fútbol por Carve. Fútbol por Carve.